¿En serio? A ver, pica la X ¿Ves donde dice Damage Reduction? ¿Dónde? Ah, sí Dice 93, significa que vas a recibir un poco de daño cuando bloques Así que es mejor usar el de 100 Que bloquea 100% el daño Ah, ¿ves? Y tú dices que no cuando Ragonzote me pegó El escudo se aguanta, mi bracito tal vez no Sí, sí Pero las armas se rompen ¿Se rompen? ¡Baelemos! No te preocupes, cuando algo se te vaya a romper te va a avisar ¿Y cómo me avisa? ¡Me rompo! Me duele Haz que no me peguen más Tienes un día atrás, yo te diría que te vayas cuidado Pero no estás haciendo nada Es cierto, hasta eso es bastante respetuoso de que esté chingándote a tu compañero Ay, qué bueno Digo, a su compañero ¿Y puedo hacerle el parry a este cabrón? Pues si te das la cara ¡Oh, qué bien! Este tipo es demasiado bueno, siento parrys Sí Me gustó Ok, salta No, espera Digo, gira Hay unas escaleras ahí Ah, ahí sí Oh, qué bien Ahora, ¿quién vas a encontrar aquí? Es un noble mercader No debes atacarlo Bueno, ahora, parece que tienes que tener tus sueños sobre ti No debes atacar De vender cosas porque es un mercader y vende cosas ¿Por qué no se va? Ah, ahí todo Y cómo me paso al otro lado Con esto ¿Cómo que al otro lado? Al Ah, con un LV y RV, creo O con PAD hacia la Andale Ah, con PAD, ok ¿Qué le compro? No, pues no te dije que compras nada, solamente vende cosas X Tiene un lapebre, tiene... No, no Tiene cuchillos, lanzador, lanzador, nada Esas cosas son inútiles Su única utilidad no te va a servir hasta Hasta mucho después Oye, no le digas nada No, espera Oh, carajo, eres un... Ah, cajón, ¿cómo? Ah, yo saco eso Yo saco eso Espera, ¿quién carajo es Julia? No sé No, hazle un parry ¿Puedo hacer un parry? Supongo Ah Si no te matas antes Ah, sí puedo Ah, ok Ok, mira Muere Juan does not simply parry a Katana Carajo, no le des la oportunidad Ok, bien Damn Damn, girl ¿Quién es Julia? No sé Ah, mira Eso es bastante interesante De hecho, ¿quién coño? Es Julia, bueno, no importa Ah, o sea Me quedé su katana Claro que creías que se iba a quedar en el suelo ahí tirada Para siempre Oh, la quiero La quiero No puedes usarla ¿Por qué no? No sé Algo te falta ¿Huevos? Probablemente fuerza Ve cómo se mueve tu brazo ¿Por qué? O sea ¿Por qué la mueve tan lento? Y si le pego a la pared La revisa en chinga Ah, pues por... O sea, eso No sé Incluso puedes saludar con ella, supongo Y se moverá rápido ¿Qué milanes que tejas viste? Es por eso cazuela Y si le pego así todo lento a un enemigo Igual se... Luego le va a dañar Igual te va a rebotar ¿Me rebota? Sí, te rebota ¿Ah, neta? Indeed ¿Y cuánta fuerza necesito para...? Ah, no sé Tendrías que ver eso en el menú Pero lo cerraste Ahora vete a la izquierda Un bonfire ¿Un qué? Un bonfire Ah, la espadita Sí Aquí puedes guardar la partida ¿Guardar? Bueno Puedes descansar Y puedes subir de nivel Pero antes Si quieres usar la espada Tienes que revisar Que necesitas para usarla ¿Cómo lo hago? Picas Start Y te vas a... Tu equipamiento Y le picas en tu espada Y lo le picas en X Ok, ahora aquí te voy a mostrar Lo que necesitas ¿Ves esos números en rojo? Sí Son los que te hace falta Necesitas... 14 de estrés Y 14 de fuerza De hecho tienes 13 cada uno Solamente tienes que subirte uno a cada uno Y serás totalmente a... Estás totalmente listo por usarla Y ya ¿Y ya es todo? Sí Ah, soy bien 9 ¿Qué es ese cabrón? No mames Yo no vi a nadie Vi a Moctezuma ahí Cabrón Vi a Moctezuma ahí parado junto a mí Ah, en serio ¿Y cómo se veía? Con Moctezuma Era guapo Sí Oh ¿Y era fuerte? Tenía músculos No te hizo nada Espera Ah, ah, chiquitana güey Fio Ah, este me gustó ¿Y esta la vendía en mercadero? No Solamente la obtienes y si lo matas Aunque siempre es preferible no matarlo Pero ya qué Ah, qué bien Ahora vamos a probar mi arma Ah, qué chiquito Oh, sí Los pobre hombre Ok Si mal no recuerdo Las katanas Tienen la habilidad especial De que después de pegarle a un enemigo Por mucho tiempo Se desangra así como una explosión de sangre Cabrón ¿Una explosión de qué? Una explosión de sangre Pero No de la explosión de sangre Estos tipos van a morir mucho antes de que Los empieces a desangrar Así que ¿Qué es esto? Eso es muy complicado para explicar ¿Un fallo del juego? No, de hecho este es un arito ¿Qué? Que Dime que ese se lo viste ¿Qué? Sí, sí lo viste Es un arito Cuando ese arito está en el suelo Un cierto tipo de magia se hace más poderosa ¿Cómo funciona? No tengo la más mínima O sea, bueno Sí sé cómo funciona Pero es muy complicado Ya Ah, mira qué ventaja O sea, si está más largo Puedo pegarle más En el mismo tiempo Eso tiene mucho sentido ¿No lo querías? Pues sí Ah Qué bien Esto Oh, cuidado Este juego no está complicado O sea, es como Ok, ahora va a empezar la parte difícil del juego ¿Qué difícil? Bueno, tienes que subir por acá Y seguir avanzando Ah, ok Ya te dije por qué es difícil Ok Ok, ¿sabes cómo es esto? Tú peleas contra dos tipos Uno con un H, uno con una espada Mientras un tercero te lanza la bola de fuego Ok, esto suena un poco Ah Pues sabes, yo no entrené con los juegos del hambre Así que no No hay problema Ah, mi cara Ahí, ¿legaron una hacha? La quiero No, no, ¿legaron una hacha? ¿O sí? Sí, sí, creo que sí ¿Llegaste una hacha? Sí, ah, qué bien Oh Sí, sí la puedes usar ¿Por qué no podría? Ah, ok Podría ser demasiado débil ¿Puedo cerrar la puerta? Ah, I'm just saying no Pero en realidad no tienes nada que hacer ahí Así que ¿No que no? No, Dios ¡Ja, ja! En tu cara, guato Le dané otra vez ¿Qué es este un cofre? No, nada Creo que hay unos cofres ahí Sí, hay unos cofres ahí Ah Ahora Lo que puedes hacer es Subir por esas escaleras ¿Qué es Gold Town Racing? Eso es una sustancia especial Es como un polvito Entonces cuando le untas ese polvito a tu hacha Va a obtener el poder de la idea de felicidad Es extracto de Pikachu ¿Solo? ¿Es Pikachu molido? Sí, es Pikachu molido Nada, me gusta más la catana ¿Y eso no funciona con hacha? No, con cajas y todas las armas No bajas por ahí ¿Por qué no? Porque cuando bajas por ahí Te vas a encontrar con un enemigo demasiado fuerte para ti Pero está muy chiquito No, no lo está Es más grande que tú No Si lo provocas, morirás Oh, no De hecho Ay, güey, te va a dejar en paz Corre ¿Corro? Sugiero que escapes de él ¿Por qué? Porque está muy mamado Pero tengo una katana Pero él Está Ah Ah Ok Ahora dime algo ¿A dónde vas a correr, pequeño Oliver? Este Con tu mamá No, qué mamá Uy Espera Ese fue un buen golpe Ahora corre hacia arriba Yo vi que Le lleva algo Atrás Pero lo que hay ahí no sirve de nada para ti Pero 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 si es un tipo mamado Que estaba aquí solo Si no hace nada Se me hace que estaba custodiando algo importante Ok, sin embargo Cuando voltees Vas a estar atrás de ti No Ah, ah Hazlo rápido Ah Ok Eso fue más Ok, ahora Ok En tu cara, vaso Ok Ahora sí, escapa de él Ah, voy para arriba Por la mano de Krishna Escapa de él Sí Tienes que tener cuidado Porque te va a atacar con una trampa Trampa Ah, como la roca Sí, como De hecho es bastante ¡Ay, Dios! Ah Ok De hecho No tengo nada que hacer De hecho venía el tipo para atrás Ah, también hizo daño Ah, fiel Deja de evitar El tipo ya no va a estar ahí, ¿verdad? El caballero Claro que va a estar ahí ¿Por qué se va a ir? Pero, o sea Pero no lo mataste Ya no va a estar ahí Estorbando Ah, no Probablemente no Y lo más probable es que Simplemente Se regrese a custodiar su nada Que ya le robaste Pero ¿Un narito? ¡Ah! Ya, acuerdas Donde estaban los demás güeyes Y Desprinté a través de todo el nivel Eso sería un poco gay Pues sí, pero Perdón Dije que eres gay No, que no lo harías Pero hay que aprovechar el tiempo ¡Ah, qué pendejo! Cerró la puerta De hecho es invencible Mientras abres una puerta Muy curioso, ¿no? No, de hecho es De hecho es justo ¿Puedo cerrarlo? Puedes intentar ¡Ah! Ah, soy un dios Acúrate Ahora, lo que vas a volver a hacer Es subir por las escaleras Pero vas a intentar evitar Tú sabes Ese tanque de petróleo No bajes por ahí ¡Ah, ah, ah! Ok, ah, ah, ah ¡Ah, cielos! ¡Ah, ven! ¡No mentes! El 99% de los Jugadores que son Montoneados en Dark Souls Mueven Ahora eres una estadística Gracias No es de qué Que ahora Hay que hacer uno de los No sé, sigue, sigue, sigue subiendo Si no lo logras en un rato Tenemos que parar Así que, sigue ¿Sino qué? Si no lo logras en un rato Tendremos que parar Ok Ah, sí, ah Ah No ¡Oh, cielos! ¿Qué clase de hombre eres Que mata a sus enemigos Mientras toman Fanta? Un celoso Que la quiere toda la Fanta Pensar ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Combo Breaker! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre, güey! Ok, ya Hora de ponerse fieles ¿Qué? Bueno, este Ahora correré Y matar a todos Ok Corro, corro, corro Mato Rápido Tienes que matar rápido Porque el tiempo de grabación se acaba Así que Oh, fuck Están aplicando un combo Ah, mira Ah, yo puedo tomar Fanta en tu cara Matas a todos ¡Ah! Wow, no creí que eso fuera a funcionar ¿Entonces por qué no dijiste? Oh, mira Oh, un escudo Normalmente Estos, no Normalmente estos enemigos tiran miel Así que después de un rato Es mejor que dejes de recogerla ¿Por qué? Porque es mierda ¡Ah! Ahora sí, qué buena gente Que dejó abierta No, espera, esta vez Dije que matar a todos ¡Ya! ¡Auch! ¡Ya! ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué bien! Son muertos uno de estos ¡Ya! Y ahora Y ahora pues Por favor ¿Estás en la misma mortal? ¡Claro, tío! ¡Cállate! Yo no dije que no ¡Ah, mira! Hay tres weyes ¡Muera! ¡Ay, qué bien! ¡Brocheta! Sí ¡Fuck! ¡Pinche! ¡Ataque sincronizado! Nadar a las rusas Mis bolas Estos weyes Se sincronizan, cabrón ¡Oh, fuck! Ok, está bien Está bien, está bien Cúrate rápido ¡No más! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya! Ok, no sé si el barril Explosivo sigue ahí arriba Pero puedes ir a chivar Eh, poco regalo No, parece que ya no está Ok, ahora puedes bajar O puedes subir Ok, debe ser porque No tuvieras la llave maestra No podías ser capaz De entrar ahí Ah, neta Lo que quizá te indique Que tal vez No era necesario Tal vez no debas ir por ahí O tal vez no sea necesario ¿Por qué? ¿Qué hay acá abajo? Enemigos Ah, me da chingo No, espera ¿Enemigos como el caballero rojo? ¿O los pendejitos? En realidad era un caballero negro Pero cuidado ¿Por qué? ¡Ah! Ese wey tiene un mazo más grande que tú Obvio, yo no tengo mazo Más grande que todo tu cuerpo Ok Oh, qué bien ¿Qué hay aquí? Ok, no esperaba que fueras por ahí Pero... ¿Qué no? ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto suena un poco más avanzada del juego Pero... ¿Cómo que no suena más avanzada? ¿Entonces por qué entré? Porque tiene... Me llama maestra Entonces esto me... Ah, mira, algo brilla No, espera Esto no puede terminar bien ¿Por qué no? Ok Digamos que colectas eso Ajá Ahora, ¿qué haces con...? ¿Qué haces eso? ¿Es un guerrero? Sí, pero ¿qué haces con los golems? Son... ¿Qué haces con los rayos que van a ser tíos ahora mismo? ¿Cuáles rayos? Esos rayos Ah ¿No los ves? Ah, no, ¿cuál es? Acaban de explotar ahí ¿Qué rayos? Espera ¿Qué hago ahorita? ¿Son muy lentos? Pues sí, pero... Ah Ok, me regreso Sí, yo diría Tampoco eres capaz de pelear contra ese güey ¿Por qué no? Que por cierto se llama Havel Bueno, en realidad no sé si es Havel Mucho gusto, Havel Pero eso es mucho más complicado Ah Ok, ese güey tiene... O sea Pudo haber cruzado la puerta y hacer una mierda Pero no lo hizo Sí, porque eres invencible mientras abres puertas No es genial, Dark Souls Sí, es genial Ahora, no sé qué tanto te voy a perseguir Pero yo sugiero que sigas subiendo Hasta que encuentres una niebla O sea, vas a la puerta Ok, no Se cierra desde adentro Oh fuck, corre Eso sería estúpido No 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 Sigue corriendo Barriles Cruza la luz No ¿De qué van a servir los barriles? Ah, sí, es cierto No hay nada Son estúpidos Esto no es celda ¡Mierda! No, un jefe Ok, no puede ser un jefe No, no, no Oh, qué bien Ok, ahora Aléjate de la puerta Porque puedo atacar atrás de ella Puedo atacar Pero no ¿Qué es eso o no? Ese güey caminando Ok, ahora no, espera No avances ¿Por qué no? Porque aquí hay un jefe Ahora ¿Qué? 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 Se sabe que había jefes Lo vas a hacer por este jefe Subirás esas escaleras de ahí ¿Cuáles? No, no, no No, ok Hacia atrás de ti Bebes esas escaleras Sube por ellas No, pero no es por ahí Las de la izquierda Las de mano Ah, ah You know what I'm saying Pues sí, las escaleras de mano Bueno, de hecho ni las había visto Estaba muy oscuro ¿Aquí está jefe? No, ahí hay ¿Es el jefe? No, esos güeyes te van a molestar ¿Qué jefe tan pendejo? Son Tipos de ballestas Son los seres más nefastos del mundo Pero Nefasto Ah Nefasto, Héctor Plájima Ahora el jefe probablemente se oculte A través de esa torre Ah, entonces está pequeño ¿Quieres que te explique la estrategia para este jefe? Por favor ¿Qué es lo que te explique la estrategia para este jefe? ¿Qué es lo que te explique la estrategia para este jefe? ¿Qué es lo que te explique la estrategia para este jefe? ¿Qué es lo que te explique la estrategia para este jefe?